El pasado lunes 3 de agosto abrió sus puertas el jardín maternal Señor Sol para niños de 45 días a 3 años. Abrimos las puertas y lo conocemos de a poquito. En 9 de julio 940 ya abrió sus puertas Señor Sol y hoy queremos mostrarle en detalle cada uno de sus ambientes cuidadosamente ambientados que brindan amor y contención a bebés de 45 días hasta niñitos de 3 años inclusive. Apenas se ingresa los recibe la Plaza Blanda que cuenta con un espacio cubierto muy iluminado provisto de juguetes de la mejor calidad y seguridad para que sus niñitos disfruten de la actividad más placentera, el juego. Pelotero, tobogán, mecedores y mini centro de actividades adaptados a sus pequeños alumnos. Esta es la sala de bebés, dedicadamente ambientada con cómodas y cálidas cunitas para que el momento del descanso sea placentero. La decoración incluye grandes peluches con los personajes de Disney y al igual que todos los espacios, son infaltables las cámaras de seguridad que totalizan 14 monitoreadas desde la dirección. En imágenes la sala de estimulación, en la que los profesionales especializados a través de distintos juegos y juguetes se enfocan en cuatro áreas cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. Este es el rincón de los juguetes o sala de juegos. Gracias a ellos, los bebés y niños conocen el mundo de los objetos y los símbolos, además de las reglas que hay que conocer y respetar para interactuar con los demás. Todo está previsto y cuidado según las edades. Le mostramos ahora la salita de lectura, que adquiere una connotación especial, ya que el amor por los libros y la lectura son hábitos que se fomentan desde los primeros momentos de la vida del niño. Los libros están muy bien elegidos, ya que captar la atención es una tarea nada fácil. Mientras disfruta de las imágenes del patio de juegos, le contamos que el señor Sol está abierto desde las 6.40 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde desde las 16.45 a las 20, un horario flexible, pensado para los papis que trabajan. Las inscripciones están abiertas y puede visitarlos el 9 de julio 940. Serán muy bienvenidos. Música